El torneo clausura llega a su antepenúltima jornada este domingo donde Estudiantes de Mérida visitará al Atlético Venezuela en el Estadio Nacional Brigidiriarte. Los académicos han logrado hasta el momento descontar 13 puntos a Monagas y 8 puntos a Portuguesa en la tabla acumulada. Este escenario les permite llegar por primera vez a un partido después de 25 fechas fuera de los puestos directos de descenso. La última victoria de Estudiantes de Mérida se dio el 8 de mayo del año 2011. De allí en adelante arrastra una racha negativa de 32 partidos sin sumar de 3 en carretera. Sin embargo, la misión ante el Atlético Venezuela es ganar para romper con estas estadísticas y principalmente para estar más cerca del gran objetivo de salvar la categoría, teniendo claro el alto grado de dificultad del rival de turno. Pienso que va a ser un partido bastante difícil, bastante trabado allá en la ciudad de Caracas, juega muy bien en el Brígido y bueno, esperemos Dios mediante, con la ayuda de Dios, sacar esos 3 puntos ya que estamos en deuda con la oficina y nosotros mismos con los directivos, con todo, porque no hemos podido ganar de visitante y pienso que es una bonita oportunidad para ir a sacar esos 3 puntos que nos den ese envío anímico y nos den esa tranquilidad para estar aún más cerca de la salvación. De verdad que es un partido bastante importante para nosotros, nos jugamos muchas cosas a pesar de que estamos en el puesto 15, estamos pegados todos en el tema del descenso hemos hecho un campeonato clausura bastante aceptable yo creo que podemos dar más en lo que nos queda de estos 3 partidos vamos a Caracas con la ilusión, con las ganas de sacar los 3 puntos es vital para nosotros y bueno, nada, mentalizados para ellos tenemos que mantener allá en Caracas la suma por ahí de los puntos que hemos logrado tratar de contrarrestar lo bien que vienen jugando ellos de local y el objetivo de los 3 puntos que nos daría un gran paso a la permanencia ¿Cómo ha caído en el grupo el salir de la zona directa de descenso por el gol de diferencia con Portuguesa? ¿Cómo lo han tomado? No, anímicamente muy bien porque por ahí es positivo siempre el ánimo está al 100 y ya es un poco, no alivio porque está todo cerca pero anímicamente al 100 es lo mejor que nos ha podido pasar Si sacamos un buen resultado nos ponemos muy cerca de la salvación y en el otro torneo de clausura nos ponemos bien arriba creo que si hacemos lo que trabajamos en la semana, lo que el profe nos dice creo que vamos a ir a hacerle bastante daño al equipo de Atlético Venezuela que es un rival bastante complicado en su cancha, pues en la localidad son bastante difícil pero bueno, nosotros creyendo en nosotros mismos y sabiendo que el estudiante ha venido de más hacia arriba creo que eso es importante, ha venido creciendo Estudiantes estará en Caracas frente a Atlético Venezuela tratando de conseguir un resultado positivo que le permita mantener esa posibilidad que ha logrado alcanzar de mantener la categoría de primera división en el fútbol profesional venezolano desde la ciudad de Mérida en la cámara de Leonardo Alonso Plaza les reportó Jesús Mendoza López por el fútbol